Suerte de conocer a peregrinos como Elio. Wow, muy dramático. If you see this video, I made it. I survived. Sobrevivis y ves este video. Ok, segundo reto gente. Vamos a cruzar este puente de piedra. Esto no es una broma y la verdad es no me da tanto miedo pero algunos tendrían un infarto haciendo esto y los entiendo mucho. Es un momento un poco peligroso que no repita esto. Hay que seguir adelante. Siempre en la vida, no te rindes, no te rindes. La vida siempre te recompensa. Que viva Asturias! ¡Gracias! Ok, you guys. Like I said, day four. I'm here with my fellow Spaniard Malagueño Andalus. Amigo, presentate. Me llamo Carlos y soy de Málaga, de Fungirola. Entonces, gente, no hay aspectos por acá, pero hay buena naturaleza. Entonces, él y yo caminamos hasta Llanes hoy. Va a ser súper y vamos a buscar playas. Aquí en la flecha. Entramos al bosque. Muy misterioso. ¿Qué piensas de este bosque? ¿Nos perdimos aquí o qué? ¿Será encantado o no será encantado? Bueno, en el camino hay varios senderos o rutas que puedes tomar. Pero, por ejemplo, buen día, tú puedes ir por la calle, pero también encontramos un sendero que va por los acantilados. Y como somos aventureros, queremos estar por el mar. Estamos encima de unos acantilados enormes, muy altos. ¿Y escuchas el mar? No sé, debemos investigarlo. Vamos a ver. Yo voy a echar una vista. Pero ten cuidado con esto. Solo profesionales. Solo youtubers locos. Oye, mira, hay caca de vaca. Ok, bueno. Guau. Guau, tío. Increíble. Guau. Aquí en Asturias y la costa del norte hay muchos acantilados. Mira, la marea está muy alta y las olas son enormes. Guau. Guau. Suerte de conocer a peregrinos como Helio. Perfecto. Yo no me voy más lejos que esto, pero ahí en la distancia es Francia, creo. Es muy lindo, gente. Esto es como el resumen del Camino de Santiago. Tienes vértigo. Momentos así. Con mi keel. Guau. Muy dramático. Tienes vértigo. Tienes vértigo. Un poco. Bueno, conmigo superas tus miedos. Yo sé, I know that some of you guys are feeling woozy right now. Don't worry. I'm good. If you see this video, I made it. I survived. Sobreviví si ves este video. Las aventuras de Carlos y yo. Tienes que pisar, subir, bajar y ya está. Y a dónde vamos ahora. Por ahí. El sendero sigue. Pero ahí hay más. Acantilados. Guau. Esto es increíble, gente. Es increíble. A ver qué hay. Ay, ten cuidado con él. Ostras. Nos han descubierto. Buen camino. Suerte. Hemos estado expuestos a los otros. Mira, gente. Llegamos a una parada que nos bloquea. Pero vale la pena verla. Listo. Una piscina natural. Ostras. Brutal. Esto es brutal. ¿Qué piensas de esto? Guau. Que Dios hizo una maravilla. Uh-huh. All right. We found a little tunnel that is the only way through. And we got these big bags. Las... Ay, jodín. Me pinzaba. Con la mochila y todo. Tú lo puedes. Más abajo. Más abajo, tío. Ya está. Ya está. Ah, vale. Lo hicimos. Lo hicimos. Aquí. Up. Había otro sendero. Pero no pasa nada. Todo parte de la aventura. Nos gusta lo difícil. Yo no quiero mojar, pero ya lo hice. Ya está. Y tú también. Sin mojarte. Sin mojarme. ¡Éxito! Hicimos amigos. Los culpables de la caca. Pero bueno. Hola, chicos. ¿Cómo están? Mira, vaquitas. Mira, son muy amables. Adiós, amigos. Nos encontramos en el camino, ¿vale? Ostras. Mira, una playita. Sí, una playita buena. Ok, segundo reto, gente. Vamos a cruzar este puente de piedra. ¿Estáis listos para ver estos? ¡Vamos! 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 Ostras. Vale, gente. No hay problema. Ostras. Esto no es una broma. Y la verdad es que no me da tanto miedo, pero algunos tendrían un infarto haciendo esto. Y los entiendo mucho. Pero vamos. Aquí es una maravilla. Yo te espero, amigo. ¡Vamos! Y así es la vida. Un camino precario. Un camino difícil a veces aquí en Asturias, pero hay que seguir adelante. ¿Me entiendes? Hay que seguir adelante. Siempre en la vida. No te rindes. No te rindes. Y la vida te recompensa siempre. La vida siempre te recompensa. Y esto es porque vivimos, ¿sabes? Y yo vivo por momentos así. Con mi amigo que acabo de conocer, para saludar a las vacas, para estar en la naturaleza. Por eso nací. Mi propósito era hacer esto, gente. Y yo quiero darles una inspiración a hacer lo mismo. Si yo puedo hacerlo, ustedes pueden hacerlo también. Mira, Kyo, lo hiciste. Te felicito. Gracias. Ya superaste otro miedo en la vida. El vértigo. Y el punto es que el camino de la vida es muy largo y no puedes rendir. Hay que seguir adelante siempre, ¿verdad? Utrella. Más allá. Siempre más allá. Ok, hombre. Que tengas un buen día. Igualmente. Que viva Asturias. Viva Asturias. Ahora buscamos Favara Asturiana. ¿Qué te parece? Asturias de mis amores. Si yo viviera en Asturias. No, está bien. Venga. Es que yo vi un lagartijo. Ah, una lagartija. Lagartija. Sí. Me recuerda en, no sé, dos días antes de Santander había una etapa así. Por alrededor. Por alrededor, creo. Increíble, gente. Increíble. Wow, mira. Esto es tan al lado. Justo al lado. Pero... Pues... Hay que agarrar las piedras. Pero si no quieres, tú puedes ir atrás también. Vale. Y ahí estás bien, pero... Wow, that was... Ay, Dios mío. Me pincan. ¡Ugh! These things poke you. Pues, nos vamos atrás porque esto es tan estrecho y hay muchas pinzas. Ya. O sea... Este es un momento un poco peligroso que... No repita esto. Pero... O sea, había un sendero muy claro. Pero... Bueno. ¡Uff! Muy intenso, gente. Muy intenso. ¡Uy! ¡Joder! Casi me caigo. Vale, aprendimos de nuestros errores. Avisamos a los demás que no vengan porque otros peregrinas iban a venir. Venían de trangue. Vale. Y yo me he vuelto. ¡Uff! ¡Uff! ¡Oh! Me... Un asusto. De verdad, un asusto. Mira, gente. Estuvimos ahí en los acantilados. En la distancia. Y... Todo había... Habían muchas plantas que te pinchan. Y no había una salida. Entonces... Fuimos por atrás. Y gracias a Dios, porque esto realmente fue un asusto. Porque no había un escape. Solo el mar. O las plantas que te pinchan. Pero... Logramos. Escapamos. Y ahora seguimos. Y mira. Dios nos ha recompensado con una playita linda. Pues... Y hay gente buceando. Mira. ¡Wow! Así es el camino, gente. ¿Te sientes bien? Aquí tenemos Favara. Ahora estamos en búsqueda de Favara. 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 Favara Asturiana. ¡Uy! Mira este pueblito. Muy lindo, eh. Marchamos. Amigo. ¿Qué piensas de los pueblos donde pasas en el camino? Pues son pueblos que te invitan a reflexionar. Ajá. Son muy tranquilos. La gente muy... Es otro tipo de vida que la urbana. Ajá. O sea, tú sales de Madrid o las otras ciudades y sientes muy relajado, tranquilo. Exacto. Y en el camino pasas por bastantes pueblos así. Vía... Busqueda por frutas sigue. Mira, ahí hay ciruelas, which are plums, and uvas. Grapes. Guau. La biodiversidad en el norte de España es increíble. Aquí voy a terminar este video y mostrarles en una segunda parte y otro video lo que pasó en este día en el camino de Santiago en Asturias. Fue un día increíble y quiero dividirlos entre dos videos. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y aquí hay una prevista. Adiós. Mira, mira, mira. Aquí es ya en este cine porque tenemos esta película aquí. Hostia. Esto merece una hostia, gente. Esto es una hostia aquí, mira.